Hola, me llamo Nayara, tengo 26 años, soy aquí de Zaragoza y me presento al casting de OT porque es que tengo muchísimo que daros, tengo muchísimo que expresaros, que cantaros y que este es mi año, chicos, este es mi año. Para mí Operación Triunfo creo que es como una oportunidad única que al fin y al cabo te formas, no solo cantando, sino en muchos otros ámbitos como bailar, lo que es la escenografía y como que es muy completo, por eso me presento a OT, porque es como un poco de todo. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos. En el caso de que entrara en la academia, pues bueno, creo que tengo muchísimo para aportar. Soy una chica súper divertida, súper espontánea, me llevo bien con todo el mundo, me gusta siempre estar de buen rollo y bueno, musicalmente, pues no sé, creo que tengo algo especial, que sé cantar como varios estilos y creo que puedo aportar una cosa muy guay. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón y que me corre por las venas, pena, con la fuerza. Hola, buenas tardes. Me llamo Nayara, tengo 26 años, soy de aquí, de Zaragoza. Llevo desde los 17, dedicándome a la música profesionalmente, canto en una orquesta y bueno, a la vez estoy comprendiendo mis propios temas y aprendiendo música. Y bueno, creo que este año, siento que es mi año, me encantaría ir de vuestra mano y crecer. Y creo que tengo mucho que expresar. ¿Estuviste en Cantame una canción? Sí, me diste un sí hace 15 años. Es que estoy flipando. Sí. Vale, vale. Sí. Dale, dale. Y he preparado el piano con Pablo, puedes contar conmigo, de la oreja de bongo. Una canción que me haya marcado en la vida, que no es que yo tenga ahora mismo en bucle, es Abuelo, mírame, de María Carrasco, que es súper antigua, porque va por su abuelo y un besito al mío, allá donde esté. ¿Qué más has preparado, Nayara? Pues tengo Corazón ampliante de India Martínez. Lo que le puede sorprender a la gente de mí, que a ver, en verdad pues igual lo parece un poco con los tatuajes y tal, es el tuning de los coches. Tengo un coche que lo tengo súper tuneado, me encanta, le he puesto alerones, llantas nuevas, hace un montón de ruido, que eso es lo que más me gusta. Sabéis que no todos vais a poder pasar, esto es así, este programa es así, solamente necesitamos a 16 y tenemos que ir dejando a algunas personas por el camino. Bueno, que den un paso al frente, por favor. 2009, Nayara. Qué difícil es a veces tener que deciros. Que os sigáis preparando porque seguís en el casting. Me llamo Nayara Moreno Aznar, tengo 26 años y espero veros a todos en la fase final, porque es que tengo muchísimo para daros. Un beso a todos. Os quiero.